Fin de semana, llegó el momento. Relájate, alivianate, desconectate, tranquilízate, desestrésate con nosotros. Aguileta, Castillo, Samudio, Tres Sin Estrés. ¿Qué tal? Con el gusto de saludarle, gracias por el favor de su atención, gracias por permitirnos acompañarle a través de Radio Fórmula, y por supuesto en las redes sociales Tres Sin Estrés, ya llegó el sabadito, gracias. Gracias por acompañarnos. Pues casi todo es naranja. No, 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 bueno, eso dice. No, 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 nada que vea. Hay de colores, hay surtidos. No, sí, por supuesto, claro. ¿Sí? Este, fíjate que no, 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 casi no tuve mucha ropa naranja, este, ¿no? No, 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 no. No, bueno, bueno, coincidió, este no es naranja, es coral. Es coral. Es coral. Así se llama, muy bonita además. Sábado de Tres Sin Estrés, Ricardo, qué gusto saludarte. Qué gusto saludos, por supuesto, a toda la audiencia de Grupo Fórmula Tres Sin Estrés. Estamos transmitiendo hoy, Marco, desde la Universidad Americana de Acapulco. Así es. Les damos un aplauso también, por supuesto. Sí, nos han recibido. Muchas gracias a la Universidad Americana que nos recibe el día de hoy. Así es, buenos anfitriones, ¿eh? Claro, por supuesto. Muy buenos anfitriones y desde aquí, por supuesto, le mandamos un abrazo a Manuel Samuelio Castañeda. Ya no tarda en venir un momento a otro, tuvo que ir ahí a un tema médico, pero ya no tarda en venir para estar con nosotros. Por lo pronto somos dos de los tres sin estrés. Así es. ¿No? El sabadito. Los tres estamos sin estrés. Sí, sí, sí. Donde quiera que ande ahorita Manolo, está completamente relajado. Sí, no, bueno, él vive relajado. Él vive relajado, ¿no? Sí, sobre todo. Oye, en este instituto, ya más adelante vamos a platicar incluso con su rector, Mario Mendoza Castañeda, que además es todo un personaje, es una personalidad, es una persona muy abierta, muy simpática, muy social. Sí. No, le gusta siempre andar platicando, no es alguien introvertido. Es un gran conversador. Es un gran amigo. Muy inteligente, además, y una gran persona, muy abierto siempre, o dispuesto sobre todo a abrir la universidad, a la sociedad, a los medios, desde luego. Y, bueno, pues, ha hecho mucho, desde que llegó como rector, ha hecho mucho por esta institución y por el Estado, ¿no? Sí, 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 una institución. Hay que decirlo. Sí, una institución de muchos años, ¿no? Sí, cómo no. Una institución de muchos años, muy prestigiada, que arrancó, por supuesto, con un gran apoyo y se ha logrado conservar, incluso en una ubicación excelente, en plena costera, Miguel. En plena costera, pues, el gran proyecto académico del exgobernador, del gobernador José Francisco Ruiz Maciu, a quien tenemos, por cierto, aquí atrás, para quienes nos están siguiendo a través de las redes. Entonces, es el fundador. Así es. El fundador de esta institución. Sí, sí, sí. Un político brillante, sin duda, que, bueno, pues, uno de sus legados no solo fue la autopista del sol, el desarrollo en Punta Diamante, sino también esta universidad. Sí, 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 incluso hay un busto en el acceso principal a estas instalaciones con escalinatas y un piso ahí marmoleado, en fin, ¿no? O sea, es una universidad que, bueno, ya tiene sus años, se ha logrado mantener, y en el acceso principal hay un busto. Sí. Justamente en homenaje a José Francisco Ruiz Maciu, que fue de los principales impulsores y promotores de esta universidad, que todavía se mantiene y que ha tenido que seguir innovando, activándose. Y ya más adelante platicaremos, porque hoy por hoy ya con nuevas carreras tecnológicas, muchas de ellas también digitales, también ellos han tenido que actualizarse en cuanto a equipamiento para compartir no solamente carreras profesionales en presenciales, sino también de manera virtual, ¿no? Bueno, así como que tú y yo ya para incursionar en estas cuestiones de la educación, pues, ya estamos bastante veteranos, pero no estaría mal, ¿verdad? No, claro, claro. Y regresar a la escuela. O como docentes, ¿no? Se aprende mucho. ¿Como docentes? Siendo docentes, sí, ¿no? Yo creo que sí. ¿Como alumnos también? También, por supuesto. Como docente también se aprende. Ya preguntaremos qué opciones tenemos, ¿no? Así es, así es. Tú y yo, aquí. Más adelante vamos a platicar también con alguien que es docente también de este instituto. Así es. Ya verás. Lo cierto es que agradecemos, pues, sí, efectivamente a todo el staff encabezado por Mario Mendoza Castañeda que nos recibe en este instituto educativo, ya prácticamente en el arranque, con un verano muy positivo, por cierto. Un verano que concluyó con datos muy positivos de acuerdo a las cifras que nos destacan a autoridades turísticas. Un guerrero que incluso vuelve a convertirse en uno de los estados y acapulco de los destinos más visitados en la temporada veranera. Sí, sí, fue un gran verano. Todos los días de la temporada vimos que había mucha gente. Sí. Y además, creo que afortunadamente no hubo ningún incidente que lamentar. Y esa creo que es la gran noticia, ¿no? Sí. Que al final de cuentas los turistas que vinieron en verano pudieron disfrutar sin ningún problema las playas y los lugares turísticos de Guerrero. En un principio hubo ahí un tema un poquito rojo en la Autopista del Sol, digo, no se puede negar. Algunos temas que entendemos que entre los tres niveles del gobierno tuvieron que cerrar filas, ¿no? Cerrar filas. Llegaron más elementos de la Guardia Nacional para resguardar la autopista, una autopista muy importante desde Tlalpan, la Ciudad de México, hasta Acapulco. Hasta Acapulco, sí. Porque sí, para ir a Cuernavaca, Cuautla, Taxco, Iguala, Acapulco, Siguatanejo, etcétera. Entonces, yo creo que este reforzamiento sí se notó, ¿no?, en el resto del verano. Sí, yo hace dos programas aquí comenté precisamente que me había tocado circular por la autopista y me llevé una sorpresa al ver el despliegue impresionante que había. Yo conté, yo los conté, a mí nadie me va a contar, yo los conté uno por uno. Tres, cuatro. Tres, cuatro. Conté, por lo menos, cien efectivos en toda la autopista, por lo menos, ¿eh? Estoy hablando de distintos lugares. Desde antes de la caseta de Paso Morelos, donde empieza Guerrero, ahí comencé a ver un primer punto de vigilancia. En cada lugar, aproximadamente, yo creo que había unos 40 o más bien menos, unos 20 efectivos en cada lugar que yo fui viendo. Y eso me gustó porque, de alguna manera, pues la gente que viene se siente más segura, ¿no? Sí, 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 eso es garantía. Sí, algo se tiene que hacer con la federación, entendemos que la autopista es de competencia federal, derivado de tantos accesos irregulares que existen entre la autopista. Incluso yo, si mal no recuerdo, daban un dato hace un tiempo autoridades estatales que eran de más de 300 accesos desconocidos, es decir, entradas y salidas libres en la autopista del Sol. Entonces, esto, por supuesto, es algo que se debe de considerar porque no es algo lógico, estos accesos, y esto también es un tema, por supuesto, de inseguridad, ¿no? Claro, porque se convierten en entradas y salidas de gente de la delincuencia que, de pronto, nada más anda cazando los vehículos para ver cuál se puede llevar. Así es. O hacer algún daño, o asaltar, en fin, pero afortunadamente esto no ocurrió. Así es, y bueno, la situación no es nada más exclusiva del Estado, es una situación que se tiene que ir, esperemos que vaya, por supuesto, mermando y que se refuercen los operativos en cualquier carretera del país. Ahora sí hay que reconocer que cuando hubo este hecho lamentable que comentabas, Marco, que fue el del asesinato de una persona vinculada con un equipo político ahí en la autopista, la gobernadora inmediatamente instruyó para que se pudiera desplegar una operación de seguridad y, repito, no ocurrió nada. Sí, afortunadamente. Eso es la buena noticia. Sí, no podemos negar que llega el momento en que se inhibe a alguien decir voy o no voy. Claro. Pero bueno, al final de cuentas, lograron. Pues ni tanto, ¿eh? Yo cuando venía la carretera, yo veía uno y otro y otro. Se logró hacer el mensaje de tal manera que llegaron los efectivos y, efectivamente, se convierte el verano en un muy buen verano, con buenos datos, que incluso todavía los fines de semana se siguen registrando buenos datos en cuanto a ocupación hotelera. Qué bueno. Y así ha sido el año, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y esperamos que se siga. Qué bueno. Porque se espera un cierre muy bueno para este 2023. Más adelante vamos a hablar justamente con alguien que es autoridad en esos temas para que nos platique más. Bueno, pues vamos con él, ¿no? Así es, así es. Vamos a hacer una pausa, la primera en tres sin estrés. Ricardo, gracias por estar aquí. Nuevamente un saludo a Manuel Zamudio. Dos de los tres sin estrés, pero estamos aquí. Aquí estamos. Desde la Universidad Americana de Acapulco. Salud, el tradicional. Qué bonitas tazas. Qué bonitas tazas de café, mira. Nos las llevamos como patas. Sí, ¿verdad? Son de aquí, de la Americana. Sí, ¿verdad? Tres sin estrés, regresamos. No te estreses, aguanta y volvemos. No te estreses, aguanta y volvemos. Gracias por ver el video. La temporada de lluvias y ciclones está por iniciar. Prepárate, verifica zonas de riesgo, ubica el refugio temporal más cercano, guarda documentos importantes en una bolsa de plástico, limpia desagües, coladeras y azotea. No olvides tu mochila y botiquín de emergencia. Evita inundaciones, no tires basura en la calle. Secretaría de Protección Civil Guerrero, Gobierno del Estado. No te estreses, estamos de vuelta. Bueno, ya estamos de vuelta aquí en el programa 3 sin estrés. Y por supuesto, le damos la bienvenida a nuestro anfitrión. Así es. Al rector, al rector de la Universidad Americana, el doctor Mario Mendoza. Muchas gracias. Bienvenido. Qué gusto, qué gusto, qué gusto estar aquí y que estés aquí con nosotros, rector. Que nos recibas. Es realmente un placer. Lástima que sea sábado y las 12, pero lo demás también, ¿eh? ¿Te deshacenamos? No, no, no. La verdad es que ya vine de hacer ejercicio algunas cosas, pero la siesta siempre se impone. Sí, ¿verdad? Oye, no, pero muchas gracias por recibirnos. Pues supongo que entre semana muy temprano, ¿no, Mario? Pues sí, los sábados aquí en la institución tenemos actividades porque, sobre todo algunas carreras que ya platicaremos de ellas, pero que son las ejecutivas y las maestrías, todos los sábados tenemos actividades. Y entonces, bueno, no para la universidad. Realmente, nuestro descanso es a partir de las 2 de la tarde, pero para mí el que estar con ustedes ya es un relax importantísimo y les agradezco muchísimo la presencia en esta Universidad Americana de Acapulco. No, gracias. Gracias aquí por el coñac que nos hiciste el favor de mandarnos. Cafécito, cafécito. Café, perdón. Café, café, café. ¿Tú qué te tomas, lector? ¿Y por qué ese vaso? ¿Por qué le dieron ese vaso? Viene, viene... La realidad es que usted sabe, la hostelería republicana no alcanzó para rentar la vajilla completa. ¿Está bien? No, yo pensé que venías de otro lugar. Venías llegando. Sí, yo también pensaba lo mismo, pero me arrepentí. Bueno, pues salud, salud, salud y gracias. Salud y bienvenidos. Gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a este café de mediodía. Gracias, rector, qué amable. Excelentes, excelentes maestros de la comunicación. La verdad es que es un gran honor. Amigos personales, por supuesto, porque se reconoce la calidad y bondad de personas, aparte de su profesionalismo. Bienvenidos. Por supuesto, te manda saludos, Manuel Zamudio, que viene en camino. Y, bueno, somos los tres sin estrés y tú también debes de estar completamente desestresado. La verdad es que estoy un poco tenso, pero me aguanto. El único con estrés, ¿no? Hablábamos hace un momento de los años, la trayectoria de esta universidad, el prestigio de muchos años. ¿Se mantiene, se adapta a los nuevos tiempos, a las nuevas tecnologías? Sí, la verdad es que este es un proyecto que arranca hace 31 años. Sí. Ya este año cumple 32 años. Inclusive, quien fue el promotor inicial fue el entonces gobernador José Francisco Urinuaciu, el maestro José Francisco Urinuaciu. Y él quería tener una alternativa educativa de educación superior diferente al Aguagro. ¿Por qué? Porque en ese entonces la ley orgánica de la Universidad Autónoma de Estado de Guerrero establecía que la exclusividad para la Aguagro para impartir educación superior, que interesante. Y entonces, bajo su gestión y bajo, por supuesto, el convenio con la Aguagro, se da la posibilidad de que se inicie en instituciones de educación superior privadas. Y en ese es como la Universidad Americana de Acapulco se crea como primera instancia de educación superior privada. Posteriormente, también la Universidad Loyola, unos meses después también, inicia operaciones y la verdad es que hemos cumplido el objetivo de origen. De cada 10 personas que salían a estudiar fuera del Estado de Guerrero, o sea, que no tenían la oportunidad de estudiar, en la que respetamos y apreciamos la Universidad Autónoma de Guerrero, salían fuera del Estado, de 10 solamente regresaban dos. Y entonces, el desarrollo profesional no se estaba gestando como se requería para la entidad. La realidad es que nosotros hoy tenemos más de 6 mil egresados de la Americana de Acapulco. Entonces, bueno, si no hemos cumplido cabalmente este programa, que la gente no tenga todavía la inquietud de salir, la meta de desarrollarse externamente al Estado, sí, de alguna forma hemos coayuvado para que muchas de las personas en el Estado se preparen y se capaciten. Y esto gracias a una alianza que se tuvo con la UNAM. No era fácil que el Aguagro aceptara que existiera una institución de educación superior privada. Pero, finalmente, se apertura la Americana de Acapulco con una alianza estricta con la UNAM. Nuestros programas y programas de estudios son de la UNAM. Sí. Y todavía continuamos con estos planes, ¿no? En donde los títulos, imagínate que los expide y los firma el rector de la UNAM. Y la UNAM, la verdad, se dice en pocas palabras, pero está evaluada internacionalmente como la mejor de México, ¿no? Mejor que cualquier institución del tecnológico, que el Ibero, que la NAO, que la UNAM. De las 100 universidades más importantes del mundo. Del mundo, fíjate. Es increíble cuando en México tenemos más de 5.500 universidades. Y entonces, tener aquí una institución que pueda expedir estudios reconocidos, validados por la UNAM, con títulos firmados por el rector de la UNAM, es una gran oportunidad que tiene Guerrero, que no todas las entidades lo tienen, ¿eh? Claro. Bueno, sí, es un privilegio, además, gran prestigio y, decía yo, muy actualizada, ¿no? También la universidad se ha ido adaptando a los nuevos tiempos. Exactamente, el año de la pandemia, fíjate, el año de la pandemia, iniciamos nosotros una campaña que se llamaba Nuestro Plan Cambia, Tu Futuro Mejora. Y sigue siendo vigente esa campaña, ¿no? Pero, pues, la realidad es que nosotros iniciamos en enero de ese año. El primero de marzo de ese año, antes de la pandemia, nosotros habíamos solicitado ya incorporación de estudios de 21 programas de estudios a la Secretaría de Educación Pública Federal, 21 planes de estudio, que ya eran revolucionarios, porque ya tenían educación presencial, semipresencial y a distancia, fíjate. No sabíamos que había pandemia. Y entonces, cuando nos llega la pandemia, precisamente ya estaban en proceso estos trámites y nos llegan las autorizaciones, pues, desgraciadamente ya habiendo iniciado la pandemia, pero ya la institución ya tenía… Ya estaba preparada. Claro, planes, programas, ya tenía equipos, software, citó para dar educación mixta y a distancia. Y entonces, esto nos permite enfrentar esta lamentable pandemia que a todos nos afectó, a todos nos afectó. La pudimos enfrentar de mejor manera, digámoslo así. Y, bueno, de ahí detonamos y no paramos porque después de ahí generamos un programa que se llama live streaming. Este live streaming, que más que nosotros, la verdad es que yo ya en mi generación decía, pues, ¿qué es eso, no? Pero los chavos sabían perfecto que era un streaming, ¿no? Los conciertos a distancia, fiestas, todo. Sí sabíamos. Bueno, sí sabíamos algo, sí sabíamos algo, sí sabíamos algo, sí sabíamos algo, sí. Y entonces, este live streaming nos ayuda a no solamente enfrentar esta crisis en la educación que hubo a nivel mundial, ya no se diga en México, ¿no? En donde, bueno, pues, como saben todos, pues, por televisión queríamos educar. Claro. Muy complicado, muy complicado. Y, bueno. Es que a todo mundo nos tomó por sorpresa esto. Nadie, en realidad, nadie estaba preparado. Nadie. Salvo que, bueno, aquí ya había en desarrollo un programa, ¿no? Sí. Y este de que nuestro plan Cambia tu Futuro Mejora nos permitió enfrentar de mejor forma esta pandemia. Y esto era equipamiento en aulas, ¿no? Eso iba a preguntar yo. ¿Qué es esto? ¿Cómo es? ¿Hay cámaras, entiendo, en las aulas? Claro. Miren, la diferencia entre educación a distancia y la educación presencial, que todas tienen nuestro respeto, ¿eh? Toda esa educación. La verdad es que la educación presencial, la discusión, el análisis que se genera en el aula entre alumnos y maestros es fundamental. Claro. Porque eso genera conocimiento. Y entonces, live streaming permite que los alumnos que están en su casa, que no podían asistir en el aula, tuvieran comunicación entre ellos mismos y con el maestro. Y después, cuando ya pudieron asistir a aula, tuvieran comunicación entre alumnos del aula y alumnos en su casa. ¿Cómo se hace esto? Pues, con una pantalla enorme en cada salón, en donde los del salón veían a todos sus compañeros. Así es. ¿No? Y los compañeros que estaban en sus casas, a través de cámaras, vienen a todos los del salón. Y micrófonos y bocinas. ¿Cuántas cámaras hay más o menos en cada, en un salón, en un aula? En un salón tenemos un problema de tres cámaras. ¿Tres cámaras? Tres cámaras y en los laboratorios, bueno, tenemos cámaras especiales con un zoom microscópico prácticamente para los laboratorios. Muy bien. Y entonces, bueno, logramos migrar al live streaming y hoy volvemos a modificar nuestros planes y programas de estudios y generamos ahora unas carreras de tecnologías de la información. Muy bien. Estas tecnologías, ya más tarde platicaremos de estas, pero finalmente seguimos actualizando y hemos aperturado otras líneas educativas que permiten, por ejemplo, estudiar a personas adultas, ¿no? O sea, ¿cuántas personas no con esas mujeres, por ejemplo, que por estar haciéndose cargo de sus casas o por ser madres solteras o por tener que trabajar, no pueden venir a la escuela? Claro. Pero así hay muchísimas gentes. Entonces, ahora tenemos licenciaturas ejecutivas que solamente son los sábados y maestrías que solamente son los sábados y que compactamos en lugar de ser de dos años, las compactamos a cuatrimestres y ahora en un año, cuatro meses pueden estudiar en la maestría. Yo estoy interesado, claro. Y entonces, hemos cambiado. Suena muy bien. Nuestro plan cambia, tu futuro mejora y de verdaderas, la americana quiere estar siempre a la vanguardia, quiere estar siempre a la punta de la educación en el Estado de Guerrero y de México, ¿por qué no? Hoy salimos en un periódico a nivel nacional, no voy a decir el nombre porque después me cobran el comercial, pero hoy salimos en un desplegado, en un periódico a nivel nacional, en El Economista. Ah, ese sí no se podía hacer. Y la verdad es que nos da gusto estar en una plana completa en El Economista. Cuando se anuncian y se mencionan otras universidades, es un suplemento de universidades. Eso quiere decir que la americana no tiene solamente una presencia local, sino también nacional y con muchos proyectos y programas. Así es. Y ustedes son ejemplo de esto, por supuesto. Manuel Zamudio es egresado de aquí, de la maestría. También, ¿verdad? De la americana. Sí, claro. Bueno, nuestro ingeniero, que ya también es un ingeniero con corte nacional en Grupo Fórmula, también es egresado de aquí, nos platica. Además de, pues, estas buenas y nuevas generaciones, los docentes también son de alta calidad. No es el docente que estudió para, a lo mejor, bueno, sí estudian y se preparan para ser docentes, pero también han practicado, también han estado en el ejercicio. En el movimiento y la experiencia la traducen en un aula, ¿no? Sí, yo creo que los docentes, mire, lo más importante de la universidad son los alumnos, como en una fiesta. Si no hay invitados, no hay fiesta. Aquí lo más importante de la universidad son los alumnos, pero los docentes son las columnas que sostienen la universidad. Por supuesto, los docentes le han dado el gran prestigio que tenemos. Oye, ya están bien enojados. ¿Por qué? No, que crees que... Veo que lo están haciendo así como... Mario, Mario Mendoza, pues agradecemos mucho la anfitrionía, algún número telefónico, redes sociales para que la audiencia venga, los visite, pues conozca más de su universidad. Sí, cómo no, miren, toda la información de la Universidad Americana de Acapulco la van a encontrar en nuestra web, www.ua, las iniciales de la Universidad Americana de Acapulco, punto mx. Y, por supuesto, un teléfono donde yo estaría a sus órdenes, el teléfono del rector es 744-469-1750. Repito, 744-469-1750. Esa es la línea directa del rector. Y, por supuesto, yo soy Mario Mendoza, estoy a sus órdenes. Gracias, amigos. Muchas gracias. Al contrario, rector, es un honor. Muchas gracias, es un amable. Permítenos sacar una foto aquí. Claro, pre-rector. De la Universidad Americana, este cierre siempre es importante. Es el gran anfitrión, además, carismático, buen amigo. Buen anfitrión, Mario Mendoza, Castañeda, empresario. Así, así, saludamos así. Aquí es 3 sin estrés. Sin estrés, 3 sin estrés desde la Universidad Americana. Gracias, rector. Muchas gracias. No te estreses, aguanta y volvemos. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Ya, ya, ya. Ya estamos comenzando, de hecho. Así es, así es. Yo ya tengo un pie afuera, en la puerta. Ah, yo pensé que ibas a decir el lugar. En la playa. En la playa. Sí. Ah, ¿no? Está bien, sí, así debe ser. Ya, ahí están esperándonos. No viven en ciudad con playa, sueñan con vivir en un lugar con playa. Sí, claro. Y cuando estamos, lo desaprovechamos. Imagínate ahorita, con el calorcito, unos camaroncitos, un coctelito ahí. Una bebida refrescante. Una agüita de algo, de tamarindo, quizás. De cocote. ¿No? No, puede ser, ¿por qué no? Está muy fuerte eso. Pero existe, existe. Y bueno, pues desde aquí también agradecemos nuevamente a la Universidad Americana su anfitrionía. Y también un gran invitado. Un gran invitado, además de gran amigo, experto en materia turística. Además docente, ya nos platicará Iván Ruiz Barrios. ¡Bravo! ¡Qué bienvenido! Subsecretario de Turismo en Guerrero. ¡Qué gusto, Iván! ¿Cómo estás, subsecretario? Bienvenido, qué gusto. Bien, bien, muchas gracias. Pues aquí visitándolos el sábado. Para todos es descanso, pero para nosotros es trabajo siempre el sábado, así que como si nada. Que para ti este lugar donde estamos, pues no te es ajeno completamente, ¿no? No, no, no. Es como una de mis casas, la verdad. Sí. Desde hace ya... ¿Tienes varias casas o cómo? No, bueno, de trabajo, de trabajo. Ya, ya, sí, sí. Siempre hay que tener más de una opción. Sí, no, no. ¿No? Esa es buena. Pero bueno, aquí pues me ha tocado ya desde hace tres años ser profesor en diferentes materias, en diferentes facultades. Ah, muy bien. Afortunadamente en gastronomía, en comunicación y en turismo, obviamente. Pues me ha tocado impartir varias materias y también realizar algunos eventos que han tenido éxito aquí en la universidad, así que el rector nos ha dado la confianza. Muy bien. Y con todo este cambio que ha habido, del que ya platicó después de la pandemia, con todos estos nuevos planes de estudios, creo que es vital que los docentes tengamos esa formación ya nueva de poder adaptarnos a las plataformas, a la manera de enseñar, a la manera de comprender a los alumnos que ahora no están solamente en el salón. Lo digital. Pueden estar en su casa, pueden estar en otro lado. Así es. Y tenemos que saber aprovechar esas ventajas y poder también sacarle de repente oportunidades a las ventajas de la distancia, ¿no? Así es. Entonces, ha sido la verdad un reto importante, una experiencia muy enriquecedora, pero ya nos adaptamos un poco a esa nueva realidad. Además de esta experiencia, lo platicaba hace un rato con Richard, lejos de, a lo mejor, siendo alumno aprendes, por supuesto, pero también como docente se aprende, ¿no? Sí, mucho. ¿Verdad? Ya simplemente el estar dos horas o cuatro horas con los alumnos, pues cambia la realidad en la que estamos inmersos el día a día. Yo de repente, pues en la Secretaría de Turismo, pues son presiones, son problemas que hay que resolver, son cuestiones que hay que ir a buscar. Y sentarte dos horas con los alumnos o estar frente a ellos, te da otra perspectiva, te empiezan a decir cosas que a ti no se te ocurren. Claro. Te empiezan a platicar cosas que tú ya no estás en esa realidad. Ya es otro tipo de alumno, ¿no? Ya es completamente diferente, platicamos ahorita con el rector, ya incluso no hay aquella ceremoniosidad ante los maestros, ¿no? No, no, ya no. Están más comunicados, tienen la información más a la mano que como la teníamos nosotros, la verdad. Sí, eso, sí. Y eso, bueno, pues también es una ventaja, ¿no? No, sí. Y además tienes más cercanía. Tú estás dando la clase, das un dato, das una lección y ellos en dos minutos ya la tienen en Google y ya te están diciendo, oiga maestro, pero aquí… Te están objetando. Sí, aquí dice que no es como usted dice, ¿no? O aquí dice que no es como usted le pasó hace 20 años. Híjole. Y ahí la experiencia también ya cobra otro. Y no estamos hablando de los nuevos libros de texto, ¿verdad? Eso es otra cosa. Eso es otro tema. Pero tienes razón. Hoy tienen información tan inmediata que nosotros no teníamos y por eso ellos ya están muy abiertos justamente al diálogo. Sí, y sobre todo también de repente tenemos que centrarnos en que la educación tiene que ser global porque lo que pasa aquí no está pasando en Tijuana, no está pasando en Puebla donde muchos alumnos están. Claro. Entonces, de repente tengo que buscar ejemplos, tengo que buscar anécdotas que los sitúen en un lugar que para ellos sea irreconocible, ¿no? Entonces, cada vez es más complicado. Pero no solo has sido docente, tú tienes ya una larga trayectoria de mucha experiencia en el sector turístico, ¿no? Y sobre todo en el sector público, ¿no? Sí, afortunadamente desde muy joven me vi en la necesidad de trabajar. No, pues estás muy chavo de por sí, ¿no? No, pero desde muy a los 20, 21 que salí de la escuela me metí a trabajar en muchos lugares y eso me llevó a la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México. Por ahí empecé en el 2000… ¿En qué tiempos? ¿Con quién? En el 2000, con Julia Rita Campos, que era Secretaria de Turismo cuando el ahora presidente era jefe de gobierno. Bien, muy bien. Ahí estaba la señora Julia Rita, en la Ciudad de México, ya después falleció, que prácticamente la exsecretaria. Sí. Después tuve la oportunidad en el Fondo Mixo de Promoción Turística de la Ciudad. También estuve ahí algunos años, como tres años. De ahí me vengo para Guerrero a ser la Secretaría de Turismo, pero como un director general de Calidad y Regulación. Oye, pues empezaste en grandes ligas, ¿no? Claro. Sí. Bueno, no, 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 en puestos todavía bajos y ya fui creciendo. Pero ya a ese nivel, ¿no? Finalmente. Sí. Digo, tuve la buena suerte y también el trabajo que se demostró y ahí me han ido invitando. Afortunadamente nunca he, pues, tenido así periodos sin trabajo, gracias a Dios. De ahí ya estuve aquí en Guerrero. De ahí me invitan otra vez al sector de Ciudad de México a la dirección… ¿Pero estudiabas en México? Estudié en México, en el Instituto Político Nacional. Ajá. Ah, ¿en el Poli? En el Poli. Eres burro blanco. Burro blanco del Poli, exactamente. De la Escuela Superior de Turismo, una de las mejores… ¿Dónde están ubicados? ¿En el qué son? Sí, en Zacatenco. En Zacatenco. En el norte de la Ciudad de México. Sí. Y algo bien interesante es que también, pues, la mayoría de los maestros de turismo que dan en todas las escuelas allá en Ciudad de México privadas, pues, dan ahí en Turismo del Poli. Entonces, es como la escuela que tiene mejor planta docente de turismo. Sí. Y bueno, ya después estuve aquí en Guerrero, me invitan otra vez a la Secretaría de Ciudad de México, regreso a la Secretaría. Después, otra vez me invitan para acá, para la Secretaría de Turismo de Acapulco, el licenciado Basilio. Y después, bueno, ya estamos ahora aquí con la Gobernadora de Belén Salgado, con el Secretario Santos. Es una trayectoria, pues, bastante completa, ¿no, Ricardo? Y además, muy rápida, ¿no? Muy rápida en ya, digamos, en un corto tiempo, pues, muchas posiciones que seguramente te han dado, pues, oportunidad de tener distintas visiones de lo que hace falta en el turismo, sobre todo aquí en Guerrero, y que seguramente ya estás aplicando, ¿no? Sí, pues, de repente estar en otros lugares, vivir otras experiencias, da un poquito más de panorama, porque regularmente, pues, nos enfocamos en lo que está pasando aquí, ¿no? Y de repente perdemos la perspectiva. Yo también mucho le digo también al secretario, por ejemplo, no, allá en la Ciudad de México, de repente, pues, no se fijan tanto si está lloviendo o no. O sea, ellos vienen y… Claro, claro. Ni saben si está lloviendo, de repente, la gran mayoría. Y de repente aquí, ay, es que va a llover, a lo mejor no van a venir los turistas. Entonces, de repente hay que verlo con más con los ojos de turista. Estamos muy acostumbrados a llegar y decir, ay, eso no me gusta, pero el turista al lado ni se da cuenta, ¿no? Sí, sí, cierto, es cierto. Entonces, son perspectivas diferentes. Sí, seguramente hay mucho trabajo que hacer. Desde hace muchos años lo hemos notado y lo hemos estado trabajando. Pero yo creo que vamos muy bien. Este verano nos fue muy bien en cifras. Como ya comentaban ustedes al principio del programa, se vio el reforzamiento en gran parte de la carretera. En materia de seguridad. Aquí en los destinos turísticos estuvimos siendo recorridos, estuvimos con los prestadores. La verdad que estar en las vacaciones con ellos nos da otra perspectiva de cómo podemos seguir mejorando. Y sin lugar a dudas, cada periodo vacacional nos deja una enseñanza. Claro. Y este periodo yo creo que lo que nos dejó fue trabajar unidos para lograr que el periodo se cuide. Estamos hablando con Iván Ruiz Vargas, él es subsecretario de turismo en Guerrero. Ya estuviste en la capital del país, estás en Guerrero. Es decir, es diferente, ¿no? El turismo o las actividades turísticas y atractivos que puedes ofrecer en una ciudad, ¿no? A la de un destino. No, completamente diferente, ¿no? Como este. Es importante que te haya tocado estar en ambos partes, ¿no? Es diferente, pero la verdad es que básicamente es lo mismo, ¿eh? A mí me decían muchos amigos. La chamba y la bronca es la misma. Sí, porque muchos amigos me decían, oye, seguramente te la vives en la playa, ¿no? Ahora te vives en Ecapulco. Eso nos dicen a todos los que vivimos en Ecapulco. Y yo les decía, es como si yo te dijera que tú vives en la Ciudad de México y que te la vives en el bosque de Chapultepec cada ocho días. Pues no, ¿verdad? No, no. Es más fácil que te la pases en el metro. Ajá, exactamente. O sea, y realmente, pues, es lo que les digo, depende de qué lado veamos la moneda. Pero sí, una gran ventaja que tiene Guerrero y Ecapulco es que todo prácticamente gira en torno al turismo. La Ciudad de México, el turismo es una actividad económica, una más de todas, ¿no? Sí. Pero aquí todo tiene que ver con turismo. Afortunadamente, la actividad preponderante económica es esta, más del 70% del Producto Interno Bruto del Estado, sumada con los servicios, obviamente, no solo el turismo. Pero la gran ventaja del turismo acá es que todo tiene que ver con turismo. Entonces, se vuelve un trabajo mucho más apasionante, mucho más, pues, demandante. De repente dicen que quienes trabajamos en el gobierno no trabajamos y yo digo, ay, que me contraten de eso porque siempre me toca trabajar. De verdad, siempre me toca. Y es un gusto porque es mi pasión, es mi carrera. Cuando todos están de vacaciones, ustedes están trabajando. Exacto, exacto. Oye, para mí, y con todo respeto lo digo, tiene personalidad Iván Ruiz como del chavo de la escuela, así el metódico, el aplicado. El que siempre decía, el profesor preguntaba, ¿dejaron tarea? Y todos decían, no, no, no. El que tenía la respuesta siempre. Sí, sí, dejó, profesor. ¿Cómo? Seguro eres de esos. Dígate que no, te estás equivocando. Personalidad de que sí. Sí, siempre me ha gustado mucho mi carrera y siempre leo mucho. Ajá. Pero siempre he sido muy flojo para la tarea, ¿eh? Ojalá no se vieron mis alumnos. Pero para la tarea, sí, no. No les dejes tanta tarea. Es más, igual era de los que decían, no, no. Por favor, Tito, edita esta parte para que se haga viral y los alumnos del maestro. No, 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 no. Pues bueno, estamos en una plática informal. No, sí, está bien, también, ¿no? Sí, está bien, está bien, ¿no? Y al final de cuentas, qué interesante es que, pues, también pasamos por ese proceso de estudiantil, ¿no? Sí. Y tuvimos nuestra personalidad. Extra, extra. El subsecretario de turismo no hacía la tarea. Bueno, sí la hacía, pero la he entregado un poco tarde. Oh, oh, oh. Oye, pero no eres así de que sí, yo sí la hice, sí, usted dejó tarea, sí. No, pero sí, a mí siempre iba yo un poquito más adelante porque sí era yo de investigar mucho porque me gustaba, o sea, realmente era algo que me gustaba. Cuando algo no me gusta, la verdad, sí soy más, este, más, un poco más flojo en el tema. Pero si es algo que a mí me interesa, yo leo, leo, leo y busco. Eres de aquí, ¿verdad, de Acapulco? No, nací en Ciudad de México, pero he estado viviendo en Guerrero. Ah, ya, ya, ya. Guerrero y Ciudad de México, las dos. Muy bien, bueno, pues, Iván Ruiz Vargas, subsecretario de turismo del estado de Guerrero, está con nosotros aquí en Tres Sin Estrés. ¿Permito hacer una pausa? Claro. Sí, para seguir platicando con él en vivo desde la universidad, bueno, estamos en transmisión desde la Universidad Americana de Acapulco, Tres Sin Estrés. Así es, regresamos. Regresamos. No te estreses, aguanta y volvemos. Nueve municipios guerrerenses tienen alerta de violencia de género contra las mujeres por violencia feminicida. Acapulco, Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, Cihuatanejo, Ometepec, Chilapa y Tlapa. Guerrero actúa contra la violencia hacia las mujeres. Gobierno del Estado. Casarte cuando eres niña o menor de edad no es normal. Las niñas no son mercancía ni moneda de cambio. Tienen derecho a disfrutar su infancia y a tener una vida libre de violencia. Si eres o conoces a una niña o menor de edad en situación de matrimonio forzado, llama al 911 o denuncia ante el Ministerio Público. Hagamos de la justicia una realidad, transformando a Guerrero sin matrimonio infantil. Basta ya de violencias contra niñas y mujeres. Gobierno de Guerrero. No te estreses, estamos de vuelta. Guerrero actúa contra la violencia hacia las mujeres. 금 ymers Ex... PFG ¡Suscríbete al canal! No, 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 la verdad es que en el turismo de repente el sábado y domingo es nuestro lunes y martes, son los días pesados, y el lunes y martes son como ya estamos cansados, pero hay que trabajar, entonces es complicado, pero también es bonito porque los lunes y martes, miércoles, planeamos bien lo que vamos a hacer el fin de semana, y bueno, de repente tenemos también muchos eventos, ¿no? Claro. Estamos recibiendo congresos, convenciones, eventos deportivos siempre, entonces afortunadamente eso nos ayuda. Desde los jueves, viernes, ¿no? Muchas veces desde los lunes, martes llegan congresos. Y qué bueno, porque eso ya se había dejado de ver aquí en Acapulco, ¿no? Los congresos, digamos, las… Que es un sector turístico de muchas ramas. Importantísimo, claro. Sí, y además el turismo deportivo ahora después de la pandemia ha tomado una importancia pues muy grande en el mundo. Cuando el secretario Santos Ramírez inicia la gestión, pues justamente se le ocurre hacer la cumbre deportiva, la propone a la gobernadora y la aprueban. Y eso nos ha traído no solamente pues de rama económica, sino premios internacionales. Cuando estuvimos en Fitur en España, la revista Ayer Libre, a nosotros la verdad nos sorprendió. Son esas cosas que uno hace y de repente no dimensionas, ¿no? Estábamos en la entrega y de repente dicen, no, pues Guerrero con la cumbre deportiva es uno de los candidatos al premio de turismo deportivo. Y el otro candidato es la Liga BBVA de España, ¿no? Entonces cuando vi eso dije, wow, ¿no? O sea, ¿cómo estamos en esto? Y de repente uno no lo dimensiona, pues uno trabaja, uno busca que los eventos, y me peleo con el de la cancha, que no me deja tener el evento. Pero cuando ya estamos en eso, ya es algo bien diferente, ¿no? Y que le ves el impacto y que de repente te preguntan, oye, ¿y eso de la cumbre deportiva qué es? Pues ya lo platicas diferente, ¿no? Entonces, hemos estado, creo yo, trabajando sin miedo a equivocarnos, sin miedo a decir, újole, ¿qué va a decir la gente, no? De repente eso es algo que frena mucho las iniciativas, pero afortunadamente, pues nos han salido bien. La gobernadora ha quedado, pues, con ese buen sabor de boca de que sus eventos tienen ese impacto nacional e internacional. Y que poco a poco hacemos que volteen a ver a Guerrero, no nada más para venir en fin de semana, también para hacer su congreso, para hacer su boda, para hacer su luna de miel, que bueno, son segmentos que ya estaban, pero hay que irlos encauzando, ¿no? Siempre es bueno traer un plan para cada uno. No, todos quieren venir acá. Bueno, hasta Luis Miguel quiere venir acá a poco. No, bueno, pues él ya vivía aquí, ¿no? Creo que todavía debe como unos 10 prediales. Seguramente, seguramente. Oye, con lo que va a cobrar aquí, yo creo que nos va a pagar. Eso creo. Oye, estamos platicando con Iván Ruiz Vargas, quien es subsecretario de Turismo en el Estado de Guerrero. Mira, y te estaban dando ahí, te estaban haciendo señales de que es esta cámara. Ajá. ¿O cuál es la cámara del subsecretario? Ah, ya está. Para cualquier cosa. Ahí estaban haciendo señales. Oye, subsecretario, bueno, si no de importante el hecho de que se esté haciendo un trabajo de gran atractivo para Acapulco, pero a veces yo creo que no se alcanza a dimensionar esta responsabilidad. Bueno, sé que la tienen y hacen un buen esfuerzo. Pero de representar Acapulco, ¿no? Uno de los destinos más importantes, no solamente en México, sino en América Latina. O sea, esa dimensión de decir, wow, sí es cierto, estamos en un destino de mucho atractivo, pero también de mucho interés. Porque lo que pasa en Acapulco… De interés mundial. Exactamente. No solo nacional. Lo que pasa en Acapulco es noticia. Sí, regularmente cuando estamos en la Secretaría de Turismo, pues la responsabilidad no solamente es una responsabilidad gubernamental, sino que también somos una imagen, somos un referente de lo que puede pasar en la ciudad, en este caso Acapulco. Pero nosotros también tenemos la responsabilidad de Ixtapas y Guatanejo, de Ixtateopan, que ahora es Poblo Mágico, de Taxco, que es Poblo Mágico, de Tixla, que ahora es Barrio Mágico con el Santuario. O sea, realmente en este corto tiempo, menos de dos años, la gobernadora y el secretario Santos han logrado sumar la oferta turística y que no solamente pensamos en Acapulco. Pensamos en toda la gama de destinos en Costa Chica, que también ya la estamos desarrollando de manera importante. Entonces, tenemos esa responsabilidad, pero sobre todo tenemos el gusto y las ganas de hacer que estos destinos surjan y que no solamente decir, bueno, ya lo lanzamos y ya, estamos dando el seguimiento con capacitación, con certificación, con incluidos en el Registro Nacional de Turismo, en el Registro Estatal de Turismo. Cosas que parecen luego pequeñas, pero que sí le dan un cauce diferente a cualquier proyecto que se realice en estos destinos. Representar Acapulco nos ha tocado en lugares diferentes internacionalmente y realmente las personas conocen la marca, es una marca muy potente. Por tal motivo, bueno, tenemos que cuidarla, tenemos que alimentarla y de repente también tenemos que hacerla acompañar de, por ejemplo, Ixtapa, Cihuatanejo, que es un destino que ahora ya Cihuatanejo es Poblo Mágico, Ixtapa es un centro integralmente planeado. Y que Ixtapa tiene las ocupaciones en el Estado las mejores, o sea, se compara con destinos como Cancún, que tiene encima del 80% de ocupación. Permanentemente, todo el año. Entonces, son temas que parecen menores que podríamos decir, bueno, no hay que preocuparnos de Ixtapa, pero estamos en todo, porque no queremos justamente que ningún destino se atrase. Yo aplaudo y reconozco justamente esta buena mancuerna entre el secretario Santos Ramírez Cuevas, también un joven inquieto, también de mucha experiencia, y esta mancuerna contigo, Iván Ruiz, porque suena bien, ¿no? Es decir, este ánimo de salir adelante con los compromisos que hay en Guerrero turísticamente hablando, con los nuevos destinos con vocación turística, que además, pues geográficamente es un privilegio estar a unas par de horas o poco más del centro del país, ¿no? Y a otros destinos del sur o del norte, Ricardo, ya quisieran estar por carretera unas horas, ¿no? Claro, y aparte, lo que se ha venido aumentando con la conectividad aérea, nos ha ayudado, la verdad, mucho. En el caso de Acapulco, por ejemplo, ahora tenemos vuelo del Bajío, que jueves y domingo constantemente tenemos el vuelo, esa frecuencia ha ayudado mucho. ¿Es a León? Costos muy bajos del aeropuerto del Bajío, de León, y vienen hacia acá, jueves y domingo, también de León a Cistapas y Guatanejo, que era una ruta, carretera, pero también ya pueden llegar por avión. De hecho, es su destino de playa, ¿no? Es la playa del Bajío, pero también desde Querétaro, de Ixtapas y Guatanejo, desde el AIFA también ya tenemos vuelos directos con dos aerolíneas. Es cierto. Que el AIFA pareciera que es Ciudad de México, pero no, también toda la parte de… Del centro del país. Y sobre todo de Hidalgo, de Pachuca queda pues a menos de 30 minutos, entonces estamos accediendo a nuevos mercados, el trabajo que se ha hecho ahí también de conectividad es importante, ya a partir de diciembre se vuelve a aumentar la conectividad internacional, así que bueno, son cosas que de repente pues dicen, ah, sí, cada vez que hay una administración… A ver, platica eso de la conectividad internacional, ¿qué es lo que viene? Sí, Alaska Airlines ya está inaugurando vuelo hacia Ixtapas y Guatanejo el próximo diciembre, se van a aumentar también ya las rutas con San Diego. En Acapulco tenemos las rutas ya habituales desde… ay, se me olvidó el nombre, desde Houston, la ruta habitual, pero se van a aumentar también en diciembre, así que pues vienen buenas cosas, la temporada baja pareciera que vamos a estar sin mucho que hacer, pero afortunadamente tenemos una agenda turística importante, viene la segunda edición de la Cumbre Deportiva, viene también la Convención Internacional de Minería, que la volvimos a concursar y ganamos otra vez, más de 10 mil convencionistas… Es de las más grandes, si no es que la más grande. Y también por la importancia económica que genera, este verano tuvimos convenciones importantes como de la Iglesia de la Profecía en México, más de 8 mil personas, la Convención Alanón, que trajo más de 6 mil personas, estas personas que apoyan a los alcohólicos anónimos, muchas cosas que están sucediendo y que de repente pues no se ven tanto, pero lo más importante es que seguimos trayendo, la ocupación hotelera van por muy buen camino, este verano tuvimos 70% promedio hasta el domingo pasado, poco más de un millón de visitantes y casi 7 mil millones de pesos de rama, así que pues la actividad turística sigue dando fruto. Qué bueno, qué bueno, y además se nota, ¿no? Claro. Se nota y yo en lo personal pues te felicito, subsecretario, por supuesto al secretario Santos Ramírez, pues están haciendo un buen equipo y un muy buen trabajo en apenas, pues menos de dos años que lleva el gobierno. Menos de dos años y va por buen camino. Las expectativas son amplias también, se retomó y qué bueno se recuperó el espectáculo aéreo, ¿no? Que va a ser en diciembre. En noviembre. Fíjense que es algo bien importante, ahorita que tengo la oportunidad de mencionarlo con ustedes, de repente el trabajo, pues podríamos decir todos, ¿no? Pues es el secretario, pero no, es un gran equipo, la verdad, con los fideicomisos de promoción turística, tanto de Taxco como de aquí de Acapulco, la oficina de colores y visitantes de Ixtapas y Guatanejo, es un trabajo de equipo que de repente se torna complicado, ¿no? Porque cada lugar tiene sus prioridades, cada lugar quiere hacer cosas diferentes, pero lo más importante creo yo que bajo el liderazgo del secretario, de la gobernadora Belín Salgado, se ha logrado instalar una política, ¿no? Sí. Estar cerca de los prestadores, ver qué necesitamos y siempre estar en constante comunicación nos ha servido mucho. Que los involucren, claro. Y que se involucren todos, exactamente. ¿Qué te estresa? ¿Qué te estresa si te pone preocupado, no te late y van en tus actividades diarias? Fíjense que no, la verdad, yo disfruto todo el día. Cuando me toca solamente estar en la secretaría, disfruto estar en la oficina, pues ver avances. Me gusta mucho viajar, obviamente, por mi carrera. Cuando visitamos Costa Chica, Costa Grande, Zona Centro, todo es, la verdad, un gusto. Lo que me estresa de repente, pues sería que de repente quiero vacaciones, pero bueno, ya habrá momento para más vacaciones. ¿Y con qué te desestresas o cómo te desestresas? Bueno, me gusta mucho, como les decía, viajar, me gusta mucho también los deportes, me gusta mucho tanto hacerlos como verlos. ¿Qué deporte? ¿Qué practicas? Me gusta el fútbol, ya no lo he practicado mucho, pero me gusta, lo he practicado. Ah, ya. Lo sigues, lo sigues, digamos. ¿A quién le vas? Sí. Aquí en México le voy a la América. Bueno, pues gracias a Iván Ruiz. Nos vemos la próxima. Se acabó la entrevista. No, bueno, está bien, el gusto se rompe en géneros. No, no, eh. Así es, así es. Dice, aquí, o sea que tienes un equipo en otros lugares. No, para, fuera de México le voy a Real Madrid. Al Real Madrid. Al Real Madrid, ya le va a Miami en Estados Unidos. Ah, pues es como, el Real Madrid es como el América, ¿no? Así es, sí, sí, es lo que dicen. No, sí. Dice allá que la porra te saluda. Sí, ya ven la chiva. Le van a poner, seguro le van a poner audio, ¿verdad? Todos le van a la chiva. Iván, gracias por estar con nosotros. Ahora es a ustedes un gusto. Un privilegio. Ojalá que estén pronto de nuevo. Un privilegio. Muchas gracias. Saludos al secretario. Con mucho gusto. Sí, sí, sí. Saludos a Manuel Zamudio, por supuesto que todo bien. Y esperemos, sí, tener la oportunidad de platicar contigo y con el secretario también, Santos Ramírez, que también es amigo en esta casa. Va a ser un gusto. Bien, antes de despedirnos, la foto, ¿no? Vamos con la foto. Sí, claro. Gracias, mi amigo Ricardo. Gracias. Hasta el próximo Tres Sin Estrés. Marquito, nos vemos la próxima. A la Universidad Americana, a Mario Mendoza Castañeda, gracias por la anfitrionía. Rafa López, por supuesto, el Federico Ramos, a la Gaitán Barica Pinto. Juvencio Cruz, Fidel Estrada, a nombre de este gran equipo. Lo esperamos en la próxima edición de Tres Sin Estrés. Tres Sin Estrés. Nos vemos. ¡Viva Guerrero! Terminamos, pero solo por hoy. Te esperamos el próximo fin de semana con Aguileta, Castillo, Samudio, Tres Sin Estrés. 105.5 FM.